Camirí Estéreo, tu voz católica, presenta Martín de Porres, la historia del santo mulato. En el capítulo de hoy, Martín, un niño de Dios. Por una calle polvorienta de Lima, caminaba alegre, saltando animosamente, un niño de piel oscura, con rostro apacible y cabello ensortijado. Miraba atentamente a su alrededor, saludando amistosamente a las personas que lo reconocían al verlo pasar. ¡Hola, don Faustino! ¿Cómo estás, doña Margarita? ¡Don Pedro! ¡Qué bueno verle! Ya está mejor de las dolencias que la quejaban la semana pasada. ¡Hola, Martín! Sí, ya estoy mejor. Tú sabes que soy como el burro terco. No me dejo vencer por las enfermedades. Sí, don Pedro, pero igual tiene que guardar reposo, hasta que esté totalmente bien. Así que es mejor que se vaya a la camita. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchachito mandón. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, Martín. Ahora más tarde me voy de nuevo para la casita. ¡Qué bueno, don Pedro! Rezaré a Dios por usted. Gracias, Martín. Dios te bendiga, hijo. Y así, entre saludos a unos y palabras para quienes se encontraba en su camino, el niño Martín llegó al mercado a comprar algunos víveres que su madre le había pedido que llevara y así poder preparar la comida. Se dirigió directamente al puesto de legumbres. ¡Buenos días, don Ruperto! ¿Cómo le va hoy? ¡Hola, Martincito! ¿Qué te trae por aquí? Mi mamá me mandó a comprar algunos alimentos. Ella es muy buena cocinera y yo me chupo los dedos de lo bien que cocina. ¡Mmm! Rico como cocina mi mamá. Me alegra mucho que quiera tanto a tu mamá. Eres un buen hijo. Ahora dime, ¿qué vas a llevar? Pues unos tomates, unas cebollas, papas y el niño de esos verdes que tienes ahí. ¡Ay! También de esas naranjas. Esa fruta es muy sabrosa. ¡Claro, Martincito! Para un niño tan bueno, siempre lo mejor. Vamos a echártelas en esa cesta que traes. Gracias, don Ruperto. ¿Cuánto es? Solo un pesito, Martín. No quiero cobrarte mucho porque eres un muchachito muy noble. ¡Ay, don Ruperto! No diga eso. Solo soy un niño mulato. ¡Negrito, no ve! ¡Adiós, don Ruperto! Voy rápido a comprar lo demás. ¡Hasta luego, Martín! Y con la misma alegría y espontaneidad, Martín se dirige a los demás expendios de alimentos para comprar el resto de los víveres que le faltaban. Una vez concluida la compra, con entusiasmo se dirige presuroso a su casa. Al salir del mercado, se tropieza con un mendigo que se quejaba lastimosamente. ¡Ay, ay, por favor, ayúdame! Estoy muy enfermo y casi no puedo trabajar. ¡Por amor a Dios! ¡Ay, ay! Martín lo observa y se impresiona por sus llagas, sus vestidos sucios y sus gestos de dolor. Se conmueve profundamente y siente el impulso de ayudarlo. Se acerca y le pregunta. Hermanito, ¿qué te ha pasado? Te veo muy mal. Estás herido. ¿Qué puedo hacer por ti? Aunque solo soy un niño. Tengo hambre. Me siento débil. Llevo como una semana que no como nada. ¿No tienes un pedacito de pan para aliviar mi estómago? ¡Claro, hermano! Toma para que comas. Y lentamente, va sacando lo que llevaba en la cesta y le entrega todo. Lo que llevaba para la comida de su casa. Come, amigo, y agradece al Señor que nos da el alimento para vivir. Rézale siempre a él. Y saltando, el niño Martín se dirige a su casa, con el corazón rebosante de alegría por haber ayudado a ese pobre hombre. Llega a su casa. Su mamá está en el fogón de la cocina, preparándolo para comenzar a cocinar. El niño Martín le dice. Hola, mamá. Ya llegué. Hola, mi pedacito de coco. Mi niño lindo. Te tardaste un poquito en llegar. Sí, mamá. Lo que pasa es que saludé a muchos amigos y personas que me conocen. Y saliendo del mercado, este... Bueno, ¿cómo te digo? Había un mendigo. Tenía hambre y estaba herido. Y enfermo. Pues, ¿cómo te digo? Le di lo que traía en la cesta. ¿Qué hiciste, Martín? No me diga que regalaste los víveres. Tu hermana y yo hemos pasado toda la tarde esperando para preparar la comida. Ay, Dios mío, qué muchachito. Mire, Martincito, no te doy un jalón de orejas porque eres muy bueno. Pero igual ve a la calle. Tú verás dónde vas a conseguir algo para cenar. Anda, muchachito loco. Ve al huerto a ver si hay algo para cocinar. Ay, qué muchacho este. Y sin perder su alegría y su ingenuidad, Martín se va corriendo a buscar algo para cenar. No se pierde el próximo capítulo de Martín de Porres, el santo mulato. Con nuestro agradecimiento a... Albergil, en el papel del niño Martín. Carmen García, como la mamá de Martín. Egar Primoci, como don Pedro. Julio Hernández, en el papel de el mendigo. José Rangel, como don Ruperto. Edición y montaje, Evelio Alexander Segarra y Lisandro Lacruz. Narrador, Juden Molina. Guión y dirección general, Presbítero Luis Espinosa.